Les presentamos las noticias de hoy viernes 22 de julio Policías rescatan a recién nacido que estaba abandonado Policías de la comisaría 15 fueron alertados por vecinos sobre un bebé que se escuchaba que lloraba en un terreno donde se realizaba una construcción en la aldea El Porvenir Pía Canales De inmediato acudieron al lugar localizando a un recién nacido envuelto en frazadas por lo que de inmediato lo trasladaron al centro de salud de la aldea Boca del Monte para que fuera evaluado por un doctor Pronóstico del tiempo Nubosidad dispersa en la mañana y noche Nublados parciales en la tarde Se prevén lluvias con actividad eléctrica en la tarde O primeras horas de la noche del sur al centro del país Cuatro capturados y 62 metros cúbicos de madera decomisados sin la documentación respectiva Policías de la División de Protección a la Naturaleza Tifrona y el Ministerio Público Realizan seis allanamientos en Cobán, Alta Verapaz con el apoyo del INAB como parte del Plan Madre Tierra que busca proteger los recursos naturales y prevenir delitos relacionados al comercio de flora y fauna Localizan celulares y radiotransmisor en requisa En la requisa realizada en la Granja de Rehabilitación Penal Cantel, Quetzaltenango donde participaron investigadores de Dipanda En apoyo al sistema penitenciario se localizó un radiotransmisor, 24 celulares, 22 cargadores, cables, baterías y un machete Advierten de que la salud es un problema central para migrantes en la mexicana ciudad Juárez La desnutrición, el estrés y la ansiedad son algunos de los problemas de salud que aquejan a los migrantes que llegan a México Por lo que la ciudad Juárez, estado de Chihuahua, fronteriza con Estados Unidos La UNICEF ha implementado un programa para atender a esa población Al menos 18 muertos en operación policial en favela de Río de Janeiro Al menos 18 personas murieron durante una nueva incursión policial contra bandas del crimen organizado en una favela de Río de Janeiro Informaron las autoridades de esa ciudad brasileña Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love